La nueva protagonista de Los Juegos del Hambre es la actriz más odiada. En su corta carrera ya ganó un Golden Globe por su trabajo como actriz, pero también recibió amenazas y críticas por sus polémicas declaraciones. Rachel Ziegler era una actriz desconocida hasta hace poco, pero ha sabido colar en importantes papeles en Hollywood. La joven actriz se volvió viral después de hablar mal sobre la película animada de Blanca Nieves. La gente se sorprendió, porque a pesar de que ella le dará vida a Snow White, en el próximo live-action, la actriz parece no tenerle mucho estima a la princesa de Disney. Los fans de la película animada no están para nada felices con sus constantes críticas. Este cambio tan radical de personaje puso a Rachel en el centro de las críticas. Ya existe una versión girlboss, Kristen Stewart, y una versión tradicional femenina, Lily Collins. No hay necesidad de una tercera cosa peor. Rachel ha defendido este nuevo enfoque para Blanca Nieves, asegurando que se trata de una gran historia para inspirar a las nuevas generaciones. Esta no es la primera vez que el internet se vuelve en contra de Rachel. Antes de siquiera dar entrevistas sobre su nueva película, Rachel despertó la ira de quienes sostenían que no tenía sentido que Blanca Nieves fuera interpretada por una latina. Menos por una mujer de piel morena. Y antes de eso, Rachel recibió cientos de comentarios desagradables, cuando se dio a conocer que ella sería la protagonista de The Ballad of Songbirds and Snakes. O sea, de la precuela de los Juegos del Hambre, en donde le daría vida a Lucy Gray. En esa ocasión no criticaron tanto a Rachel por el color de su piel, pero sí le reprocharon su forma de actuar en el tráiler, y porque a algunos fans de la franquicia no les gustaba su actitud en la vida real. Así como ahora con Snow White, había gente que la percibían reída, y decían que se notaba que no le habían enseñado cómo hablar con la prensa. En ese entonces, el hate subió tanto de tono que la actriz abandonó Twitter por completo. En su canal de YouTube explicó que si bien está agradecida con las grandes oportunidades que ha recibido, eso no la detendría de hablar del lado oscuro de su trabajo. Aunque su trabajo en West Side Story la catapultó a la fama, también fue juzgada cuando la anunciaron para el papel de María. Esa vez fue por interpretar a una puertorriqueña cuando a ella no la consideran suficientemente latina. Aunque su abuela era colombiana, Rachel nació en Estados Unidos, y su padre es de ascendencia polaca. En esa ocasión, su respuesta tampoco le encantó a la gente. En especial a los latinos, quienes aseguraron que ella no terminaba de reconocer el privilegio que tiene. No quiero tener esta conversación de nuevo. No tiene caso encasillar a la gente y decir que no eres suficiente de esto o que no eres suficiente de aquello. ¿Ya conocías todos los problemas que han seguido a Rachel Ziegler en su corta carrera? ¿Qué opinas de sus polémicas declaraciones? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y comenta con el emoji sorprendido para saber que llegaste hasta el final. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. ¡No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos!